Yo soy María de los Ángeles Cruz Martínez, soy reportera. Yo desde chiquita sabía que iba a ser periodista alguna vez en la vida. Entré al periódico La Jornada en diciembre de 1991, pero a partir de enero de 97 me asignan la fuente de salud y entonces pues mi tarea fue empezar a buscar temas. Me interesó el tema de los derechos humanos y el derecho de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos a partir de que en el periódico donde trabajo en La Jornada me asignaron la fuente de salud, que entonces era pues muy poquito lo que se hacía, y era pues casi nada más bien. A pesar de que la lucha feminista lleva tantos años, pues no había habido una cobertura tan, bueno, ni siquiera a nada. No había cobertura, si acaso, esporádica. Pero en los primeros años también se empezaron a organizar las manifestaciones por el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Y me tocaba asistir. Entonces recuerdo como, pues eran muy poquitas, estaban directamente en el Zócalo, 20 o 30 de ellas, tal vez 40, hacían una rueda y alguna actividad ahí. Y eso era todo, la celebración del Día de la Mujer. Y ahora con los años, poco a poco, tardó bastante creo, porque a mí no me tocaron esas manifestaciones masivas como las que hemos tenido en los últimos años, pero bueno, fue muy paulatino cómo fue involucrándose las mujeres, se fueron involucrando en esta lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Y a partir de que me asignan y me empiezo a involucrar en los temas de salud, principalmente, coincidimos ahí en esa época, era el año de 97, cuando yo empecé a cubrir salud, estaba la lucha de las personas que viven con VIH y después, o casi al mismo tiempo, también la lucha de las mujeres por el derecho a decidir. En ese momento era el acceso a los anticonceptivos. Ahí empecé. Y ahí me empecé a involucrar con las organizaciones feministas. En aquellos años, en 1999, se dio el caso de la niña Paulina en Tijuana. Ahí fue como la introducción a este tema del aborto, del derecho al aborto, cuando además es resultado de una violación. Y toda la batalla que dio Gira en su momento para que se reconociera a esa violación, de derechos humanos que había sufrido Paulina y que la llevó a ser mamá tan jovencita. Así fue como me empecé a introducir en ese tema y como también las organizaciones empezaron, no sé si empezaron o ya venían pugnando por el derecho a decidir. Fue una gran lucha y lo ganaron. Entonces, así fue como empecé y de ahí en adelante. Y luego todas las conferencias de población y desarrollo, el Cairo y en fin, todas las que ha habido, que fueron emblemáticas, sobre todo la del Cairo, cuando se empezó a hablar. Justamente se plasmó en esa conferencia entre los acuerdos, esto del derecho a decidir. Todo eso me fue marcando la vida. No solo la cobertura, sino la vida como persona. Aprendí a verla de otra forma. Y cambias, necesariamente cambias, al ver el dolor de la gente. Es mi trabajo, lo sigo haciendo con mucha ilusión. Me gusta. Como este es un trabajo diario y siempre hay algo distinto, pues lo que aspiro es a encontrar siempre algo nuevo. Y no siempre es fácil, porque hay muchas cosas que a lo mejor ya están dichas. Y los temas, aunque son distintos, pues se van repitiendo. Cual es mi reto, encontrar siempre lo nuevo de cada tema para que siga habiendo un impacto en la gente. Y que además me publiquen, para empezar. Y que eso pueda reflejarse en algún beneficio para las personas. Cada vez que veo algo que no está bien, me llena de rabia y lo que quiero es denunciarlo.